De José Ángel Buesa, poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste, pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te diría y, ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjugaré una lágrima y jamás lo sabrás. De Mario Benedetti, Táctica y Estrategia Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. De Patricio Echeverría Adalgo Fugitivo carcelero Frágil instante de gloria es la distancia cortada cuando se atraen sin pensarlo tus labios y los míos. Aire que se atreve a ser más, aliento entrecortado que no duda en existir para consumirse rozando tu boca. Eterio destello de seducción que avanza y se funde abriendo la frontera deliciosa de tu inquieta y perfecta alma. Baile de marfiles y texturas exquisitas, comunión que se dice entre suspiros para destruir al enemigo tiempo y su implacable intención por separarnos. Es que besarte, amor, es entrar en la prisión más dulce en la que se somete mi vida y renuncia a ser libre otra vez. De Patricio Echeverría Adalgo En los hemisferios del alma Sur y norte de la existencia Desde donde inicia el día hasta donde muere la noche Y el poniente abraza al alba como el amor que fluye desde tu alma. Madre, compañera, hija o amante, sentido de rumbo y brújula señera, todos los caminos confluyen en ti, porque estás desde la primera luz hasta el ocaso de los suspiros. Senderos encontrados, signos descifrados, cantos de vida y de muerte, rastros de universo se contienen en tus ojos. Adorable mitad de la razón, que transitas entre sueños y se consagra entre besos, abrazo que detiene el tiempo o ausencia que suspende la vida. Mujer, dualidad eterna, que dibuja en cada día, sin saberlo y sin esfuerzo, la verdadera perfección de lo sabio a lo profano. Naturaleza creadora, sustancia como esencia, grisol y mortero, donde la alquimia de la vida comienza. Eres tú, mujer, lo que los navegantes y los solitarios náufragos añoran. Pedazo suspendido de eternidad, que ha hecho este mundo posible. Mujer, eres tú, el hemisferio que completa la esfera del alma. De ángel escaso, lo que quiero ahora. En este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan solo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos, un par de árboles al otro lado de los cristales, y un pedazo de cielo al que se asome la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila. También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por lo que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario, echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta, de nada, seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. Pase lo que pase, y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí. Solo quiero eso, casi nada, o todo. De Octavio Paz, Otoño En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. ¡Cuánta belleza suelta! Busco unas manos, una presencia, un cuerpo, lo que rompe los muros y hace nacer las formas embriagadas. Un roce, un son, un giro, un ala apenas. Busco dentro de mí, huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías, labios que sueñan labios, manos que sueñan pájaros. Y algo que no se sabe y dice, nunca cae del cielo de ti, mi Dios y mi adversario. De Patricio Echeverría Hidalgo Será el tiempo, o algo más, que va reuniendo memorias, recuerdos de este viaje con fecha de caducidad, y lo único que cuenta, sea llenarlos de vivencias, que si buenas o malas, son siempre inolvidables. Será el tiempo, o algo más, destino que se traza desde el principio y solo entre desaciertos se va aclarando con los años, con cada paso al andar, con cada día al comenzar, o con cada sueño al terminar. Será el tiempo, o algo más, que te revela lo que es posible o la magia de lo imposible, descubrir que lo importante es conocerte a ti mismo, y saber que ninguna impostura de la pobre sociedad encaja con lo que realmente eres, o lo que quieres. Será el tiempo, o algo más, el que te devela el mayor y más profundo de sus secretos, que a pesar de ser el más visible de todos, que está en todo y en todas partes, y para descubrirlo nunca necesitaste confundirte con ningún escrito antiguo en lenguas muertas como sus almas. Será el tiempo, o algo más, el que te descubre el verdadero amor, la pieza que completa tu rompecabezas, y que al mirarlo completo, descubres al fin el propósito definitivo de ese tiempo y ese algo más. De José César Amargo, El Beso Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un hermoso gesto de renuncia, y los árboles han aceptado su quietud. Sin embargo, y es bueno que así sea, una guitarra organiza obstinadamente el espacio de la soledad. Acabamos sabiendo que las flores se alimentan en la fértil humedad. Esa es la verdad de la saliva. Antes de ti, amor, nada existía. Iba por entre las cosas como un desconocido, por entre las enredaderas como un viento inacabado. Todo era una espera interminable, entre recintos calcinados, grietas repletas de silencios meoteaban, calles derrumbradas entre profusas vaguedades. Antes de ti, un océano de silencios, una tempestad de arena lo erosionaba todo. Ni una luna sobre el cielo del mar, ni un haz de luz en la mirada. Y en un recodo del camino, ¡ay, amor, la sorpresa de tu nombre! Como cuando una inmensa ola nos golpea en pleno pecho. Rumores, reflejos de agua, reverberaciones, ecos remotos. El universo danza como una fragancia fresca a nuestro alrededor. En ti, todo se enciende. En ti, la zarza no se apaga. En ti, la vida fluye. En ti, la vida canta. De Lucrecia Maldonado Sarabande Un día es una flor, al otro, una canción. Una aromada carta en papel transparente, una tarjeta absurda que nos hace felices. Un estremecimiento de luz en las entrañas, y tanta maravilla en el centro del pecho. Tal vez se vuelve grito, sangre alarmada, pregunta sin respuesta. ¿O es un osco silencio, una duda, la mano que acaricia, el puño que estremece, el no saber qué hacer, ni a dónde irse? Un día, te despierta con sabor a ceniza, esa sinceridad con su tinte de muerte. O el silencio, que esconde lo que siempre se supo. Un día es solo carne, y al otro, alma sublime. Las pieles que se rozan, se pueden volver lijas, y las palabras balas con buena puntería. Un día, el corazón estalla de alegría, y al otro, se destroza en un mar de sollozos. Un día es simple gesto cotidiano, y al siguiente, renace luminoso, como el cisne que canta, sin saber que agoniza. Un día, se decide la valentía de irse, o el sacrificio enorme de quedarse. Un día, vive el amor, como pétalo, o brisna, y al otro día, se muere como una mariposa, para la cual, volar nunca fue suficiente. De Zulma Casas, Las Palabras Mi alma sedienta de poesía, lucha con las palabras, que duermen todavía. Verbos y sustantivos, aletean como mariposas, por los senderos del silencio. Mis manos tienen prisa, caprichosas, juegan buscando la magia, de un soneto, ebrias de poesía. No hallo las llaves de tu alma, dulce peregrino de mi loco corazón. La noche llega, y mis palabras huyen, se arrastran sin rumbo, junto al viento de tu olvido. Oh corazón, ¿a dónde se fueron, las palabras de amor? De Patricio Echeverría Adalgo, y en tus sueños, o en los míos. Tal vez fue en mis sueños, que soñaron tus ojos, y aprendieron, o quizá fueron los tuyos, los que me hicieron nuevo, o inventaron. No sé si en tus sueños, mi mundo era esa luz, que extinguía sus tinieblas, y vencía cada uno de sus demonios. O era el sueño mío, que descubría tus blancas arenas, donde mis olas te besaban. A veces creo, que eran nuestros sueños, los que juntos construían otro mundo, sin banqueros financiando genocidas, sueños de libertad, que borraban siglos de opresores, de justicia fabricada y prostituida, entregada al que le lanzaba sus monedas. Tal vez entre tus sueños, descubrí mi verdadera fe, sin mercaderes del engaño, sin pederastas, ni farsantes camuflados. O fueron los tuyos, que rozaron los paisajes, con su aire real, su sol y luna con estrellas, y no, los millones encajonados, estupidizados por la televisión, y su adoctrinamiento diario. Quizás fueron mis sueños, los que te descubrieron el amor, sin esa escala humana que los frene, ni rancias costumbres creadas para el odio. Sé, sin embargo, que mis sueños, flotaron entre suaves colinas, que al final se fundían en el mar, o en mis cumbres que rozaron tus cielos, y te amaron. No sé si en tus sueños o en los míos, había una paz que no la vencían, los mercaderes de la guerra, ni sus fanáticos y sus tradiciones asesinas. Mis sueños, eran comunión de naturaleza, sanadora y revitalizante, y no el negocio de inmorales farmacéuticas, financiadas siempre por los mismos. Tus sueños eran santidad de un mundo, de árboles, plantas y animales, y no de miserables que se enriquecían al destruirlos. Mis sueños y los tuyos, los tuyos y mis sueños, hombre y mujer, hembra y varón, y no esas falsificaciones sociales inventadas. No sé si en tus sueños o en los míos, pero por favor, sigue soñando, porque sólo desde tus sueños, puedo yo seguir existiendo. De Pablo Neruda, Poema 14 Juegas todos los días con la luz del universo, Sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua, eres más que esta blanca cabecita que aprieto, como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces, desde que yo te amo. Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas, ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo, entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte como eras entonces, cuando aún no existías. De pronto, el viento aúlle, y golpea mi ventana cerrada, el cielo es de una red cuajada de peces sombríos, aquí vienen, a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia, pasan huyendo los pájaros, el viento, el viento, yo sólo puedo luchar contra las fuerzas de los hombres, el temporal arremolina hojas oscuras, y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. Tú estás aquí, ah, tú no huyes, tú me responderás hasta el último grito, ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos, ahora, ahora también, pequeña, me traes madres selvas, y tienes hasta los senos perfumados. Mientras el viento triste galopa matando mariposas, yo te amo, y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí? A mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan. Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos, y sobre nuestras cabezas, destorcerse los crepúsculos en abanicos girantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado, hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. De Patricio Echeverría Adalgo El otro lado de la luna El viento trajo las palabras y solo las dejé flotar desde mis labios como una última y moribunda exhalación. Sus ojos eran mil soles queriendo explotar y volvían casi nada todo lo que nos rodeaba cuando aquel tibio caso de marzo nos cobijó. El agua trajo la sed y solo la dejé navegar por mi sangre como un velero cansado en busca de su playa. Su respiración como una marea venía y se iba acariciando en mi arena como cuando se rosa sin pensar algo prohibido. La tierra trajo los deseos y solo los dejé caminar entre mis dedos como el último cansado paso antes de la meta. Su boca era una flor de la mañana que se abría lentamente esperando un nuevo sol como después de una larga y fría noche. El fuego trajo la pasión y solo la dejé encumbrarse por mi cuerpo como vuelo de pájaros sobre la montaña más alta. Su cuerpo fue entonces mi única morada y como un devoto peregrino caminé con pasión hacia el templo de su amor. Fueron inútiles todas las razones la naturaleza y sus elementos construyeron sin pensarlo nuestro amor. Atravesamos todas las barreras de la noche y el mundo afuera se congeló. Había ya otro cielo que se abrió inmenso para los dos. luna tras luna descubrí sus secretos de amor e hicimos un ritual de cada nuevo encuentro robándole al tiempo cada segundo que éste nos negó. Un fuego sagrado nos consumía cada noche y revivíamos entre las cenizas otra vez. acaparando el amor que muchos jamás conocerán. Atrapado entre sus labios susurré cada verso que mi pasión escribió. Nunca hubo dos noches que pudieran contar la misma historia aunque sí las que nos encontraban juntos otra vez. no sé decir por qué pero cada inicio nos llevaba hacia el final tal vez porque esta dicha no era para este mundo o quizá simplemente porque esto fue más que el mismo amor. de Patricio Echeverría de algo luna en contrapunto llegaste un día como suelen llegar las malas nuevas así de pronto y sin avisar jamás. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado tan lejos si ya no esperaba a nadie y no dejé ningún camino hasta aquí? ¿Cómo irrumpes así de pronto en este desterrado mundo si no hay nadie a quien buscar y ya no estoy para nadie más? Vienes ahora con tu sombra de fuego abrazas mi dormida alma y enciendes mi locura con una llama cegadora que quema todas mis razones. ¿Quién eres tú? ¿Cómo pudiste entrar? Ni yo mismo pensaba ya en mí y era solo un ermitaño en su antiguo rincón. como fluyes por mi mente como una gran ola marina sumerges mis plazas y mis calles y ahogas una a una mis palabras. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me elegiste? si era el que menos lo esperaba y solo me revelas mi propia fragilidad. Ángel o demonio eres en cada día la más perfecta dualidad el día y la noche de mi amor. ángel cuando descubres en mí todo lo que ignoraba de ti o demonio cuando ignoras en mí todo lo que significo para ti. Vienes ahora como un remolino de mi mente elevas mi vida por el aire y como un enorme huracán te llevas parte a parte mis ilusiones. ¿Quién eres tú? ¿Desde cuándo estás aquí? Presentí un día que existías pero nunca imaginé que llegarías al final. como se siente el temblor de mis manos cuando trato de tocarte sin lograrlo y como un terremoto lo termina todo así se derrumban una a una mis intenciones. ¿Quién eres tú? ¿Para qué llegaste ahora? Si sólo quedan en la memoria unos cuantos fragmentos de tu nombre. Ángel o demonio eres en cada noche la más perfecta contradicción el principio y fin de mi amor. Ángel cuando arrancas de mí todo lo que yace dentro de ti o demonio cuando borras de ti todo lo que significas para mí. Ángel o demonio eres en cada momento lo lleno y lo vacío el instante más sublime y el más triste de mi vida. Ángel porque me regalas sin pedirlo el tesoro de tu alma o demonio porque me despojas sin merecerlo de todo lo que han sido de tu vida. Bien y mal coexistido en un cuerpo de mujer o simplemente tú para mi bien o para mi mal. Ahora sé quién eres la libertad de tu alma y la prisión de mi espíritu. Ahora sé lo que quiero para ti abriré mis calabozos y te dejaré partir. hasta